¡Viva! Bueno, este es el mundo del espejo. Hay fantasmas y otras basuras. Esta es nuestra grieta sin fondo. Arrojamos los reciclables ahí. ¡Hola! ¡No quiero que la saludes! Esa es la dirección de tránsito. ¡No me tomes del suéter! Esta es la cueva en la que vivo. ¡Oh, linda! No me juzgues. Este es el cuarto de mi hermano. Puedes quedarte a dormir aquí. Esa es mi mejor lámpara de gato. No hay televisión, pero puedes robarle al vecino su Wi-Fi. Bueno, ¿qué tienes ganas de hacer? ¿Quieres algo de comer? Bueno, estaba pensando que tal vez... Sí, sí, sí. Iremos a comprar comida. Quisiera una salchicha, pero antes debes arreglarte un poco. Te daré ropa de mi hermano. Supongo que no estará mejor que esto. ¡Hola, Agnes! ¿Qué tal, chicas? Este es el tipo del que les hablé. Hola, como sea. En el centro comercial hay un descuento de suéteres de conejo. Sí, qué bien. Vamos antes de que se acaben. ¡Uh, vamos al centro comercial! No, amigo. Salida de chicas. Tú te quedas aquí. No toques mis cosas. Ok. Vine hasta aquí para poder estar con mi novia. Y estoy solo con una lámpara de gato. El mundo del espejo es lo peor. ¡Hola, Pigs! ¿Qué estás haciendo aquí? Oye, viejo. De verdad lo siento. Sé que quieres quedarte aquí con tu novia, así que es aquí donde debo estar yo. Ah, y una cosa más. Traje cosas divertidas, hermano. Trajiste carne seca. Ay, Manny. He sido un mal amigo. Me siento como una cubeta de vómito. No quiero oír ningún lamento, hermano. Prepárate para enfrentar a mi trasero de albóndiga. Y ahora lo mejor. ¿Qué es lo que...? Ay, no. Era su lámpara favorita. No te preocupes. Es tu novia, te entenderá. ¿Qué está pasando aquí? Ustedes han... ¡Pigle, eres un tata! ¡Mis sentimientos! Oye, no le hables así a Pigle. No quiso romper tu sucia lámpara. ¡Y quita esa cola de artilla de mis narices! No deberías despeinar a una dama. ¡Eres un perdedor! ¿Qué? 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 Radiante, radiante, radiante. Belleza, belleza, belleza. ¡Es preciosa! Pigle, mi amor. Quédate en el mundo de los espejos. Haré realidad todos tus disparatados sueños. ¿Estás bromeando? ¡De ninguna manera! Ah, oye, viejo. Ahora es atractiva. ¿No deberías pensarlo? No, viejo. No vale la pena. Escucha. Mi amigo y yo nos vamos a casa. Así que te dejo la camiseta, el pantalón y mi cabello. ¿Y qué tal si pongo mi cara de ardilla? No tienes que poner cara de ardilla, Agnes. Tienes que tratar a la gente con respeto. Bueno, si es lo que sientes, es imposible que seas mi novio. ¡Voy a comérmelo! Bueno, al fin ganaron los perdedores. Tienes toda la razón, Ryan. Así que tendrás que pegar la foto en el muro de los famosos. Son pizzas para ti, en la cabeza, sí. ¿Y eso es tan bien, Agnes? No, en la foto, atrás, en el espejo. ¿Qué hace ahí? Tiene un agujero en la cabeza. Es increíble. Qué mala suerte. Necesito recostarme. ¡Gracias! ¡Gracias!